¡Suscríbete al canal! 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 los changos, señor, a mí, muerte, muerte, si me está escuchando, ven y llévame a mí, a ella, de cara, muerte, tiene una cosa, pero, es, es desgazador, el tipo, muerte, si me está escuchando, ven y búscame a mí, a mí, llévame, muerte, de repente, una explosión en la habitación, un marido, aparece una vieja, cara cavernosa, ojo, hundido, pelo blanco, así suyójano, ¿quién es usted? Y dice la aparición, yo soy la muerte, yo soy la muerte, y me pareció oír que me invocaban, por eso vine, vine porque estamos a tiempo, así que decidase, usted, o ella, se retire el riojano del gajo en dos pasos y dice, Muy bien, quiero aclarar que Only You, para que estaban los plateros, entonces estábamos todos mimetizados con Only You, son de lo peor, bueno, vamos a ir al juego del millón de dólares, acuérdense que para participar... Gracias. 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 Gracias.